Barba Rosa Tú, Eduardo ¿Lo reconocerás? Lo reconoceré De las canciones que sé Y de las historias Encuentra a Barba Rosa Y mátalo Oye, ¿has tenido algún compañero en este trabajo? No, gracias Bueno, yo maté a alguien No es buena recomendación Pasa que era un hijo de perra enorme Más grande que yo El querido Sam Cold Los vuelve a todos del mismo tamaño Le pegué con un palo No usé una Cold Era mi cuñado Demonios